Hola comunidad paranormal relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. En este video le quiero mandar saludos a Kamea Adame, Araceli Pérez, Ana Mora, Susana González, muchas gracias por todo el apoyo que me han estado brindando en serio y si les gustaría que en otro video les mandemos saludos comenten aquí abajo. Esta historia nos la envía justo Lorenzo, por favor hay que apoyarlo, el link de su canal estará en la descripción del video. Sin más, comenzamos. El Lobo Vengador Buenos días, tardes o noches. Esta historia no es un relato que la gente me cuenta, es una historia creada por mí, espero que sea de su agrado. Era una comunidad que vivía en paz con esta raza, cuando a un crimen se le da la tarea a el Lobo Vengador, que tiene el derecho de hacer justicia y no importa que tan poderoso o rico sea, puede castigarlo. La historia inicia así. Marcos mató a un hombre en una pelea en un bar, así que huyó de la justicia y se escondió con su tío Moisés. Don Moisés es un buen hombre, siempre ayuda al necesitado. Él prometió al padre de Marcos, su hermano, que siempre lo protegería antes de morir. Aunque a Marcos le gusta buscar peleas en los bares o clubs, Don Moisés lo ayuda a tratar de hacer un hombre de bien, como su hermano y él mismo. Pero aunque es un hombre trabajador, también le gustaba mucho pasar el tiempo en los bares. Como Don Moisés es muy querido y respetado, por eso pudo ocultar a su sobrino de la justicia. No pudieron entrar en su mansión, así que buscaron ayuda con el clan de Feral, que está compuesto por los hombres Lobo más poderosos y astutos, y que enviarán a su Lobo Vengador, para que llevara la justicia a Marcos, al precio que sea necesario. Ellos envían a Loreneo para que sacara de la mansión a Marcos, a las buenas o a las malas. Esa tarde, Don Moisés, que estaba rezando ya que es muy devoto a Dios, fue interrumpido por un sirviente, que dijo que un miembro del clan Feral, pide hablar con él. Don Moisés supo de quién se trataba y aceptó verlo. Miró al cielo y dijo, esta noche la sangre correrá como lluvia. Llegó a la sala y por minutos hablaron de manera cordial, de temas sin importancia, hasta que se sientan en las sillas. Loreneo, usando una capucha que cubre parte de su rostro, pero Don Moisés sabía quién era, ya que son muy amigos, pero oculta su rostro a los demás. Bien, ¿en qué puedo ayudarte? Dijo Don Moisés con tono suave, pero firme. Loreneo le responde, Señor, sé que tiene a Marcos escondido en su casa, quiero que se entregue, dijo sin titubeos. ¿Y si te pidiera que olvidaras tu misión? No puedo hacerlo, Señor, solo lo llevaré a la justicia y nada más. Sé que solo lo buscas para hacer justicia y admiro mucho eso, pero no te lo entregaré. Señor, solo quiero justicia. Lo sé, muchacho, pero es mi sobrino y juré protegerlo a mi difunto hermano. Por eso, a Marcos actuando de esta manera, debe de dejar de protegerlo tanto. Exijo justicia. Lo siento, pero no cambiaré de decisión. Loreneo se levanta, no había ningún rastro de furia o disgusto, pero ya sabía lo que debía hacer. Señor, si de aquí a la noche no me llegue a su sobrino, lo tomaría a la fuerza. Él se despide con una educación y se va, mientras don Moisés vio su taza de café pensando si esta noche correrá la sangre. Loreneo fue a su habitación de un hotel en donde estaba, donde llena una tina con agua y le agrega mucho hielo. Se mete dentro de la tina sin que su cuerpo temblara por el frío. Duró casi media hora en la tina. Luego se seca y se viste. Permanece orando hasta que el sol se oculta. Luego se levanta y se puede escuchar gritos de muerte. Una hora después, llegó a la mansión de don Moisés. El gran portón de hierro estaba cerrado y a muchos hombres en los muros. Cada hombre estaba bien armado. El portón se abre para que tres hombres bien armados salgan. Ellos se acercan a Loreneo y le dicen. Queremos hablar contigo, pero Loreneo responde. ¿Dónde está Marcos? Don Moisés dice que esta es tu última oportunidad para que recapacites y te vayas en paz. Como respuesta, Loreneo se empieza a transformar en un formidable hombre lobo. El pelaje pardo, de casi tres metros, músculos poderosos y flexibles con ojos amarillos, lanza un poderoso aullido. Se lanza contra los tres hombres y ellos sacan sus armas. Se pueden escuchar disparos y gritos de muerte de los hombres. Don Moisés ve por la ventana lo que pasó. Se puede ver a sus hombres muertos en un gran charco de sangre. Él lamenta eso y duda de proteger a Marcos, pero él sabe lo que debe hacer, ya que le juró a su difunto hermano protegerlo. Se puede escuchar a Loreneo trepar con facilidad las enormes paredes y caer al otro lado. Apenas cayendo dentro, es rodeado por diez hombres. Él lanza un rugido y se lanza al ataque contra ellos y sus garras se renaban manos, brazos, piernas y hasta cabezas. Se podía escuchar los gritos de los hombres. A veces daba prodigiosos saltos en el aire, volteretas increíbles y rompía el cerco. Corría por el jardín, paraba golpes mortales, daba horribles rugidos y mataba a quien osaba interponerse en su misión. Todos sabían de su meta, pero como cada hombre era muy leal a don Moisés y estaban dispuestos a dar sus vidas por orden de Moisés, ya que él siempre había ayudado a sus familias. Loreno era como un oso salvaje luchando contra una jauría de perros, pero impulsado sobre sus fuertes piernas y un prodigioso salto en el aire y escapó de la amenaza de los hombres. Después corrió hacia el otro lado del jardín, donde había un pequeño puente para un riachuelo. Se detuvo en el centro del angosto y curvo puente esperando a sus atacantes. Resistió la brutal avalancha humana sin retroceder ni un paso. Sus rugidos se mezclaban con los gritos de los heridos, pero sobre el suelo del jardín caían muchos muertos y heridos por igual. Los gritos de los hombres heridos y moribundos se mezclaban de manera horrible. Loreno no solo era un formidable hombre lobo, también sobresalía por su astucia e inteligencia en el combate. Fingió hallarse superado por ellos y dándoles la espalda huyó. Corrió hacia un lugar muy estrecho y difícil de moverse para todos los hombres. De pronto se detuvo girándose sobre sí mismo y se arrojó sobre ellos. Abrió paso, matando a los hombres. Los gritos de los moribundos se podían escuchar a lo lejos de ahí. Aprovechaba los lugares oscuros, se escondía bien en búsqueda de su presa, o sea Marcos. Loreno, con astucia y finos sentidos, buscó a su presa. Ya conocía el olor de Marcos, así que fue en su búsqueda y luego de una hora lo encontró. Este trató de huir al verlo. Su pelaje ahora estaba teñido de rojo por la sangre de los hombres que mató. Le daba su aspecto más impresionante. Antes de que pudiera huir, Loreno lo atrapa por las piernas y lo golpea duramente con la pared. Queda sin sentido por el brutal golpe. Se lo lleva en los hombros como si fuera una presa de cacería. Buscó el muro por donde salí. Tenía algunas heridas, pero mira con tristeza a las personas que mató, ya que no quería hacerlo, pero todo por su misión. Loreno siguió mirando con tristeza a su alrededor, a cadáveres y sangre. Fue el precio dado para traer a la justicia a Marcos. En su camino de salida, se encuentra con don Moisés. En los ojos de él, también tenía una mirada de profunda tristeza. También él lamentaba las muertes que hubo. Loreno siguió caminando, pasando por su lado, apenas un metro de distancia. Y a Moisés no se movió. Le cae una lágrima de dolor por las muertes innecesarias por un hombre. De un par de saltos, sale de la mansión con su presa. Lanza un largo y triste aullido. Esto fue por las muertes innecesarias de aquellos hombres. Después, corre a toda prisa desapareciendo en la oscuridad de la noche. Días después, don Moisés ofreció ayuda a las viudas de los hombres que murieron en su servicio y pagar los estudios de los hijos de cada uno de ellos. Mientras tanto, Marcos fue encerrado en prisión por varios años y don Moisés no intervino en el juicio para que su sobrino recibiera justicia, ya que entendió que Marcos debía hacerse responsable por sus actos. Loreno y don Moisés siguen siendo buenos amigos, ya que se respetan de manera mutua. Solo él sabe que Loreno fue el hombre lobo que hizo una masacre para atrapar a uno criminal. A pesar de ese hecho, la comunidad todavía tiene una buena relación con esta raza, ya que ellos defienden sus habitantes de lo que sea. Bueno, aquí termina mi historia. Como dije, no es un relato que me haya contado alguna persona, sino que lo hice yo. Espero que sea de su agrado. Si les gusta, puedo hacer la parte 2 de mi historia. Y bien, ¿qué tal les pareció esta historia que nos compartió justo Lorenzo? La verdad se me hizo muy bonita, muy interesante. Espero que les haya gustado bastante. No olviden comentar qué tal les pareció. También si quieren que en el próximo video les mande saludos, comentenlo ahí abajo. También seguirnos por Facebook. Tenemos página y grupo. También por Instagram. Y por el canal de Telegram, por ahí estamos en contacto. También les recordamos que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Amazon Podcast. Por si gustan seguirnos por allá. Sin más, dulces pesadillas.